Un globito, cierre su globito. Sí, amárrenlo, amárrenlo, sí. ¿Ya ven? ¿Decían que no podía? Sí. A ver, vamos a hacer. ¿Se acuerdan del día en que nació la pequeña? Sí. ¿No? Estaba más nervioso cuando nació, cuando lo conoció. Ahorita quien fue el lobo. No, sí, sí. Todo el tiempo andaba nervioso, no sé. ¡Híjole, no! Es que estaba vivo. Estaba nervioso. Estaba muy nervioso. A ver, pide. Le va a entregar este regalito a la nena. ¿Sale? Pero le va a decir unas hermosas palabras. ¡Uy! Diego, ponle tínica. Es mi muñeca. ¡Muñeca! ¡Fuerte un abrazo! Muchas gracias, señora, muchas gracias. ¡Atráganme sus globitos a ustedes! ¿Sale? ¡Sí! ¡Sí!